El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo. El primero en salir se lleva una piruleta de regalo.